Una experiencia muy buena porque enfrentamos equipos a selecciones que nunca en la vida habíamos enfrentado y una gran experiencia porque pudimos quedar campeón, pasamos barrera por barrera y se logró el objetivo. Es una alegría inmensa para nuestra familia, para todo nuestro barrio, para todos es una alegría inmensa. Nosotros nos preparamos bien, trabajamos bien y eso es lo que recibimos, el campeonato. ¿Qué continúa con esta tradición de los ceballos como arquero? Sí, gracias a Dios, mi primo y yo tuvimos la suerte de heredar el puesto del arco como mi tío y como mi papá. Hemos sabido manejarlo y nada, por favor de Dios para seguir trabajando. ¿Qué mejor profesor que tenés a tu papá? La verdad que sí, desde la casa, viendo los partidos, él me da pequeños detalles que sirven de gran manera. Agradecerle a él, a mi tío que me ha enseñado también bastante y a todos mis profesores arqueros que han confiado en mí. Uy, una emoción muy grande, el último gol y mirando a todos los ecuatorianos que nos apoyaron ahí en México, una alegría, no podía contener el llanto, pero bueno, ahí se pudo. Cuando agarré el balón, lo primero que hice es no mirar al árbitro, no al arquero, disculpa, no mirar al arquero para nada, no lo miré para nada y escogí un palo, como el profe me dijo, escoger un palo y esa fue la fórmula para cerrar todo eso. Gracias. 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 Gracias.